David Cepeda se delata, ya tronó con su novia. Aunque esta parejita siempre ha intentado ser muy discreta con su vida privada, al parecer es imposible que se escapen del ojo de la prensa. Es por ello que continúan los rumores sobre una supuesta separación. Así como lo oyen, confundidos. Así nos dejó el actor luego de preguntarle si su relación con Lina Radwan aún continúa. Aunque ambos estuvieron juntos de vacaciones en Mérida, David no negó ni confirmó si aún son pareja y esto fue lo que respondió. En ese sentido, Elistrión reiteró que no le agrada estar contando a los medios de comunicación los detalles sobre su vida. Y ustedes están tan confundidos como nosotros. Que no me gusta estarles diciendo cada detalle que está pasando en mi vida. Evidentemente, algo está sucediendo entre estos dos. Pero el actor no quiere dar rienda suelta y confesar lo que en realidad está sucediendo entre ellos. Solo les puedo decir que estoy muy bien, que Lina está excelentemente bien. Estamos muy bien. Libre para amar. Pero todos quedaron con la boca abierta cuando se le cuestionó si podría existir un romance entre él y Araceli Arámbula. Ya que en Días Venideros arrancarán una gira de teatro con la puesta en escena ¿Por qué los hombres aman a las canijas? Obra en la que se dieron a conocer las escandalosas fotografías Sin embargo, aunque no confesó si está soltero o no, dijo si es que la doña cumple con los requisitos para conquistar su corazón. Al respecto, indicó que la belleza no lo es todo. No hombre, los requisitos míos no es que sea guapa. Hay muchas más cosas que son más importantes que una mujer hermosa. Recordemos que hace algún tiempo el actor se vio envuelto en un tremendo escándalo, luego de que se especulara sobre los gustos personales de este. Al respecto, el galán de telenovelas compartió un mensaje en sus redes sociales con el que encaró la controversia y consignó cuáles son sus preferencias amatorias, reiterando la atracción que siente por el género femenino. En ese entonces, también dejó claro que su noviazgo iba viento en popa. No me molestan los rumores. No les doy relevancia. Mi energía está plasmada en las cosas importantes que son mi vida, mi trabajo y mi familia. A Sabero Cepeda, aunque todavía no conocemos la verdad sobre si continúa o no el romance entre este par, es muy probable que pronto salgan a la luz más detalles. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie en nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!